Buenos días, otro día más. Primer día de escuela, Betsy, pero ya es jueves. Vámonos, madre. Ya se nos anda haciendo tarde. Vámonos, vámonos. Bye, corazón. Bye. Te quiero mucho, mami, ¿ok? Cuídate mucho y nos vemos al ratito. Ese es Mateo. ¿Ah, sí? ¿Esta es tu clase? Acuérdate de moverte tus aretes, mami, dales vuelta, ¿ok? Así, para que no se te vayan a pegar. No tiene. Tenemos que dar... Ajá, mira, Emily. Bye, mami. Ahorita, antes de seguir con la limpieza de la casa, me voy a tomar un cafecito. Y ayer nos sobró poquito postre del cheesecake. Con esto voy a acompañar mi café. Ya aquí en la cocina terminé. No tenía tantos trastes sucios. Solamente tenía que guardar unos trastes que lavé ayer. Este, la cocina ya está lista y solamente voy a barrer. Lo único que me resta es barrer y trapear. Ya cabe aquí. Quería hacer las tinas de los baños. Tengo que comprar este carbonato. Hago una mezcla con vinagre, carbonato y jabón down. Y la mezclo bien. Y eso lo pongo en las paredes. Y le doy una buena tallada. Y quedan bien bonitas las regaderas. Estoy lavando todavía ropa. Me quedan todavía unas tres cargas de lavadora. El día de hoy me voy a quedar aquí en casita para terminar todo eso. Ya mañana es viernes, pueden creer. Esta semana la disfruté mucho con Betty aquí. Si han de imaginar cómo la disfrutamos. Nos pudimos levantar un poquito más tarde. Aprovechar esos días porque no todos los días tenemos esa oportunidad de entre semana. Levantarnos un poquito más tarde que lo normal. Entonces aprovechamos muy bien. El día de hoy se le hizo un poquito difícil a Betty de levantarse. Pues porque ya se había impuesto a esos tres días estar aquí en la casa. Pero ya solamente son dos días. Entonces le digo, este día y uno más Betsy y otra vez tienes descanso. Voy a aprovechar este poquito postre que nos sobró ayer para así continuar con la limpieza. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Ahorita lo que voy a hacer, voy a limpiar la sala, darle una acomodadita. Y les voy a mostrar después de un día, como por decir los domingos o los miércoles que vamos a la iglesia. Ya cuando llegamos pues ya es tarde y ya dejo la sala como está para el día siguiente. Y les voy a mostrar cómo queda. Bueno pues, los cojines quedan todos desacomodados. Betsy y sus guarachitos los dejo allí. Anduvo jugando con el conejito, todo aquí. Y mi esposo pues acá. En la mera entrada me deja sus zapatos. Lo bueno que los deja bien acomodaditos porque hay veces que se me juntan aquí los de Betsy, los de mi esposo, los míos. Como entramos y no los quitamos, los ponemos aquí. Tengo que guardarlos. Aquí voy a conectar esta lamparita para que se queme la cera, esta que tengo aquí. Por cierto que necesito cambiarla ya. Miren, quedaron bien bonitas mis rosas ahí. Bien bonitos que están. Ahorita me voy a poner a limpiar todo esto de aquí. Por este lado de la cocina ya terminé con la cocina. Ya solamente voy a barrer y trapear. Ando tratando de guardar ya todas las cositas que tenemos aquí de los regalos y todo eso. Ahorita voy a conectar el difusor. Tengo un aceitito. Espero poderlo usar. Voy a guardar el perfume de mi esposo. Y estos también los voy a buscar en un bonito lugar. Tal vez este en mi oficina y este en el cuarto de Betsy. Pero sí, ya ando acabando aquí con el comedor. Voy a guardar toda esta ropita. Ahorita ya me recogí mi pelo porque ya me estaba dando calor. Me voy a poner a aspirar aquí la carpeta del comedor. Y ya nada, me queda trapear. Y creo que terminé aquí con la entrada de la casa. Aquí en esta parte es donde se le junta todo el polvito a las sillas. Y como son cremitas, pues se les nota bastante. Con una pasadita y listo. Estos tapetitos de la mesa lo que hago es que los saco afuera y les doy unos buenos golpes para que se les tire todas las boronitas. A la comida que cae o así. Y quedaron bien limpios. Ahorita los voy a poner ya. Esto me han preguntado dónde los compré. Ya tiene tiempo que los compré. Y los compré en Amazon. Tienen diferentes colores. Pero me gustó mucho este color. Porque siento que el color oscuro se va a perder en la mesa. Entonces estos quedaron perfectos aquí. Voy a poner las dos sillas que me faltan al lado de mi comedor. Del cuarto de Betsabe solamente me falta poner la colcha, acomodar las almohadas y acomodar sus peluches. Que ya tiene bastantes. No sé si comprarle una redecita para ponérsela y les he mirado cómo se pueden acomodar los peluchitos y ya. Nos evitamos todo esto, pero ella cada noche duerme con uno diferente. Entonces por eso están así. Los quito todos de la cama. Ahorita voy a acomodar las almohadas para así terminar con su cuarto. Ya quedaron todos sus amiguitos aquí bien, bien acomodados. Miren nada más este dientón. Qué dientotes. Pero bueno, ella ama a sus conejos. Acá por este lado acomodé su foto. Solamente que me hace falta bajarla un poquito más abajo. Y bueno, pues miren, aquí acomodé el regalito de Betsy. Su ramo se mira bien bonito. Como saben, pues ella tiene todo su cuarto de conejitos. Tiene conejos ahí. Conejos en sus burós. Su despertador también que le compramos en Chihuahua. Por cierto, suena muy recio. La primera vez que se lo pusimos, ni le hizo. Por aquí creo que tengo un video. No pagaste la alarma. Hey, apaga la alarma. Apágalo, mami. Voltealo. Apágalo. Me tardé en venir para ver si ella lo apagaba. No, ni le hizo el despertador. Y pues ya por acá ustedes conocen el cuarto de ella. Tiene su vestidito que usó en su cumpleaños. Sus bolsitas que le han regalado. Miren. Todas estas han sido regalitos. Y ella los conserva aquí. Su casita no la voy a mover nada. Ella la tiene así. Ella juega, saca, mete cosas. Y aquí estoy poniendo la ropita que ya no le queda del uniforme. Una se la voy a dar a mi cuñada Chemi. Y otras a sus primitas que viven aquí en Dallas. Son hijas de un primo de mi esposo. Entonces también usan uniforme. Y pues les paso todos los pantaloncitos que Betsy esta vez me los dejó muy rápido. Se dio una estirada y me los dejó de volada. Y bueno, pues el cuarto de Betsabe ya está listo. Ya solamente voy a barrer. Y ya cuando trape, pues le doy una pasada. Saben que se me olvidaba ponerle este conejito aquí para que le dé luz en la noche. Ahí va a quedar. Ahorita me di una escapadita aquí para la Azteca. Voy a comprar un yo creo para hacer de cenar. No sé si pollo o poquita carne para hacer allá afuera. Ya van a hacer las 2 de la tarde. Y no saquen nada de descongelar del congelador. Entonces dije, voy a la carnicería. Y así este hacemos algo afuera en el patio. Como quiera el clima está bien bonito. Estos días han estado los días bien bonitos. Solamente en la noche es cuando se pone frío. Pero ahorita podemos disfrutar un poquito. Necesito tortillas también que no se me olviden. Tortillas y cebolla para limpiar el asador. Te voy a llevar pan dulce. Se me antojan esas conchitas. Me agarraré esto. Ya llevo pan, llevo poquita fajita y poquitas alitas de pollo. Salchicha. Vamos por las tortillas. Vamos a llevar unas cebollitas. Particularmente me gustan las cebollas así chiquitas. Ahorita pasé aquí al dólar. Vengo a comprar este líquido que es para las tazas, para limpiarlas. Este mejor. Y ando buscando también algo para trapear. Este mero me gusta. Este de aquí. 4.80. Miren, tienen la marca de la tienda. Lo voy a intentar. A ver cómo sale. Ese es el que me gusta mucho para trapear también. Este de aquí. Desinfecta muy bien. Ando buscando un cepillito para el baño. Para tallar el vitropiso. Necesito uno que talle bien. Me llevaré este. Miren, y aquí le puedo poner el líquido que hago. La mezcla. Me voy a llevar este. Y venden también las cabecitas, miren. Los puedes cambiar. Estas me sirvieron mucho. Las compré el otro día y me gustaron. Esto es lo que andaba buscando. Este mero. Y ya completamos todas las compras. Antes de irme por Betsabea a la escuela. Quiero dejar la mezcla preparada para las regaderas. Tengo un platito. Aquí están los ingredientes que voy a estar usando. Que es el bicarbonato. Tengo vinagre. Y jabón down. Pero no sé si ponerle de este que es más líquido. O este. A ver cuál le pongo. Nunca le he puesto ese. Pero bueno, vamos a poner partes iguales. Y luego, como quiera, vamos a estar usando este cepillito. Creo que le puse de más. Y miren, hizo una explosión. Pero esto es lo que ocupamos para que limpie bien la regadera. Pero ¿saben qué? Yo creo que lo voy a dejar en la tina ya puesto. Y me voy por Betsy. Y sirve que trabaja más. Y ya cuando regrese, pues le damos una enjuagada. Ya quité todo lo de la tina. Lo que tenía ahí arriba. Aquí tenía el champú, el enjuague. Jabón para el cuerpo. Este mosaico no está tan sucio. Simplemente lo más sucio es la parte de abajo. Y ahorita le vamos a poner esta mezcla que hice. Y también de pasadita voy a limpiar estas ventanas de vidrio. Que estas son las que se ensucian más. Ahorita que llegue de la escuela de Betsy, lo voy a enjuagar y ya pues queda listo. Ya nada más me faltarían las puertas de vidrio. Así lo voy a dejar por unos minutos. Ahorita que regrese, le damos una enjuagada y listo. Ya llegamos a recoger a Betsy, ahorita me voy a poner a lavar estos jalapeños. Porque los voy a abrir, los voy a rellenar de queso crema con tocino. Para hacerlos allá afuera en el asador. Entonces vamos a hacer esto. Y también voy a lavar estas cebollitas. Limpié el asador varias veces, esta va a ser la última. Aquí me traje los chiles. Y por este lado traigo la salchicha, la carne, el pollo lo dejé en la bolsa. Para que no se mezclara aquí. Vamos a ponerlo en la parrilla. La carne ya está saliendo. Esta ya está en suavecita. La cebollita. ¿El del asado? O sea, porque no lo hemos usado mucho. Tal vez. Ya acomodé las cebollitas aquí. Ya salió la carne. Entonces tiene espacio. Le puse bien bajito para que así el pollo se pueda cocer. Mi esposo por aquí trajo leños. Leña. Voy a prender la chimenea para calentarnos un ratito. No está tan frío ahorita, pero se va a poner fresco el ratito. ¿Tiene la bolita ahí en medio ahora, no? Sí. Oh, sí, ahí está. Bueno, esa prende bien rápido. Esas las compré en HIV. Las pueden conseguir. Yo creo que donde sea las pueden conseguir. Sí, Home Depot. A ver si anda acomodando los leños. ¿Y esas flowers? ¿Ahorita los acaban de dejar? ¿Sí? ¿Quién las trajo? Un señor. Familia Rodríguez. No puedo enseñar porque tiene la dirección. ¡Wow! Fíjate, apenas fuiste para allá. Y vino mi esposo con este lindo arreglo. ¡Aww! ¿De quién será? ¿De quién es? Feliz día de San Valentín, Erick y Graciela, de parte de Miguel y Araceli y familia que dio los colmes de bendiciones. ¡Aww! Le mandamos besos a Betsy, Miguel y Araceli. ¡Ay, qué lindos! Muchos amigos, Miguel y Araceli. ¡Mira! De tantos amigos que tenemos. ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Qué lindo detalle de su parte de ellos, miren! ¡Aww! Unos chocolates. ¡Aww! Ahorita mero, entré a la casa y... ¿Tocaron la puerta? Y puse unas soas en el congelador. ¡Ajá! Y fui a prender la luz de enfrente y que empiezan a tocar. ¡Qué bueno que fuiste! Porque acá estábamos atrás. ¿Quién sabe si las dejan? ¡Los van a robar! ¡Ay, Betsy! No, mami, no los roban. Mandaron esto, Betsy, porque es para la familia. Mira, unos chocolates. Este va a ser nuestro postre. Muchas gracias para nuestros amigos. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué bonita sorpresa! Yo dije, mi esposo trae otra vez flores. Ayer llegó con flores. Y otra vez hoy, pero sí son de nuestros amigos. ¡Qué bonito detalle de ellos! ¡Lo voy a poner aquí! ¡Ándale así! Miren, aquí está. Aquí está la notita. ¡Ay, qué lindos! Muchas gracias. Muchas gracias a Araceli, al señor Miguel. Seguimos con la limpiada. Betsy por aquí anda limpiando, acomodando los leños. De todo un poco. Le gustó la escobita esa. Vamos a comer, mami, ya. Este arreglo va a ser un bonito centro de mesa aquí. Nos va a acompañar. Está precioso. Oh, miren, acá tiene una flor roja. Miren qué bonito está. Ay, está hermoso. Bello, bello. Aquí traje la salsita que hice hace ratito. Mi esposo anda quitándole barañitas allá a la palma. Y prende bien bonita la lumbre. Se está robando. Barañitas. Estaban tiradas. Oh. No sé por qué mi cámara se desenfoca bastante. Aguas, mami. Les comentaba que la salsa solamente puse a cocer un tomate, como seis tomatillos, cuatro serranitos y unos seis chiles árbol. Los cocí. Ya que lo muelo, le pongo un pedazo de cebolla, pongo un ajo y la salsa queda súper rica. Ya me andaba ahogando. Es que está picosa y el aire viene así. No sé si estos chocolates ocupan. Están en el refrigerador. No sé, pero... Ay, miren qué bonitos también. Voy a hacer ahorita un poquito de guacamole aquí. Y ya traje los platos. Aquí están nuestros platos. Las tortillas están calientitas, tibias, pero las voy a calentar como quiera. ¿Ya estás comiendo? ¿Ya todavía es mucha hambre? Mi esposo no tiene mucho que acaba de llegar. Lo puse aquí para que siguiera calentándose. Ya terminamos con nuestra cena. Ya anda mi esposo acomodando las sillas. Vamos a traer las cosas que nos sobraron. Ya no son muchas, ya nada más son los platos. Vamos a llevarnos todos los platos. Voy a poner a Miluna aquí. Ella es mi compañera. Una botella de soda. La lumbre sola se va terminando. Mi esposo se trajo su chamarrón. ¿Qué pasó? Oh, sí, el aguacate. Este aguacatito que sobró. A ver si lo alcanzo. ¿Listo? Es la de atrás, ¿no? Listo. Vámonos. Está fresco el aire. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Ahorita vamos a ir a la casa de mi hermana. Vamos a llevar a Betsy. Allá están mis papás. La van a estar cuidando. Mientras mi esposo y yo vamos a ir a cenar. Yo creo que vamos a ir a comer algo cerca de la casa de mi hermana. Por si tenemos que recoger a Betsy después. Mi hermana me dijo que la dejara ahí a dormir. Que no me preocupara. Pero pues no sabemos. No sabemos si en caso ella se quiere regresar a casa. Pero sí, yo ya estoy lista. Miren, el día de hoy me puse un vestido rosita. Este vestido ya lo había comprado hace tiempo. Pero no me lo había puesto. Y bueno, pues dije, vamos a medirnoslo. A ver qué tal. Y sí, está muy bonito. Miren. Este tiene su manguita. Aquí tengo mi saco que me voy a estar llevando. Un saco negro. Y mi bolsa. Mi esposo y Betsy ya me están esperando en el carro. Entonces vamos a dar salida. Voy a apagar la lamparita. No sé si se me olvide algo, pero no creo. Vámonos. 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 Música Ya casi estamos llegando a la casa de mi hermana Mi hermana ahorita no está ahí, está trabajando Pero mi mamá y mi papá están aquí Emily ¿Y quién más Betsy? Por sí Eso es lo que viene Betsy Le encanta jugar con el perrito de mi hermana Qué bonito se mira esa casa, ¿verdad? Con su terreno ahí atrás Con todas las luces Ya llegamos Betsy Ya llegamos a la casa de tía Vamos madre, te voy a llevar Agarra la cobijita Ajá Ay mami, no te pusiste la chamarrita Betsy viene como la India María Con mucho equipaje ¡Ay Betsy! Corre, corre, corre Está patinando Ándale que se congela papi ¡Ay Guchi! Racoñas mucho Guchi ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Ay, 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 mordó la chancla Ya se quedó ¿Ya? Ya La escuché en los gritos hasta acá Es que Guchi salta mucho Y rasguña ¿A ti? Ajá ¿O tú eras la que estaba? No, Betsy gritaba porque también se le brincaba Como traigo vestido delgadito me rasguñó Es tremendo ese Guchi Es que estaba emocionado Porque casi nadie viene a visitarlos No, la gente Betsy me dijo bye Y me dio un besito y toda la cosa Dijo que hasta mañana ¿No crees? Tenemos permiso hasta el día de mañana Si Dios quiere Ahorita andamos buscando a dónde ir a comer No conocemos mucho por aquí Bueno, yo no conozco mucho por aquí Más o menos Más o menos Pero es que como acá estaba nuestra Ay, mi cadenita, mira Como tuvimos que venir a la casa de mi hermana Dejar a Betsy Pues son otros rumbos Y andamos buscando Hace tiempecito Venimos aquí A una área Donde había muchos restaurantes Y ahí estaba el restaurante salvadoreño Que es este Glorias Pero había otros ahí Hay otro más Aquí es el área Donde venimos la otra vez La otra vez estaba muy calientito Ahorita ya está fresco Miren qué bonito está ¿Qué están haciendo? Es para niños Oh, es para niños A ver qué encontramos por aquí Si no, vamos a venir dando a Glorias O está Meso Maya Que está aquí cerquitas Esos dos restaurantes Me gusta más este ¿Te gusta más este? Ajá Ok Estos dos restaurantes los conocemos muy bien Que es Meso Maya Ese restaurante está muy rico también Y este de Glorias Pues nos queda cerquitas aquí Yo creo que vamos a venir a este Sí, ahí vamos a comer Para que no andar buscando Y porque ya es tarde Ya son las ocho y media Luego cierran Este restaurante está bien bonito por dentro Está bien bonito, miren Está como bien romántico, bien oscurito No sé, mira que hay tanta espera, Eri No ¿Verdad que no? Es que ya es tarde Así no nos vamos tan lejos Y ahorita nos dieron mesa aquí en el restaurante Bien rápido Y hasta nos trajeron la comida Miren, ahora me quedé sorprendida Que yo fui la que pedí carne Y mi esposo pidió este Él pidió porque la otra vez le gustaron Y dijo que ahora las quería pedir él Se miran bien este Como mojaditas, Eri Sí, pues se pasaron No sé, miran ricas Yo me pedí un corte de carne Y viene conejotes Cebollita Me estaba quemando ¿Sí? Te dijo el señor que estaba caliente ¿Señor desde aquí, papá? Hasta se me quiere salir una lágrima Empezamos a disfrutar nuestra cena Platicando Disfrutamos mucho el momento Fueron acaso solamente una hora y media O dos que tuvimos para platicar Pero lo disfrutamos Y ese era el propósito Disfrutarlo No les grabamos mucho Pero quisimos aprovechar el momento Y bueno También estoy bien agradecida con mis papás Porque siempre tengo el apoyo de ellos Cuando ocupo salir Ellos están dispuestos siempre a cuidar a Betsy De igual manera a mi hermana Y eso es muy bonito Eso es muy bonito contar con alguien Alguien de confianza Y tú poder disfrutar unas horas Ya sea con tu pareja Disfrutar, platicar, reír Y bueno Pues fue lo que hicimos esta noche Lo disfrutamos bastante Dios nos ha bendecido de gran manera Ya vamos a cumplir 19 años Celebrando el amor y la amistad Estoy bien agradecida con Dios Por el esposo que me dio Me siento una mujer sumamente bendecida Ya está bien solito Salimos mero cuando Ya cerraron Está muy frío Oye lo bueno que no anduvimos buscando Restaurantes Más restaurantes Porque si no Se nos hubiera anochecido Ya fuimos casi en los últimos Estamos a una hora de Una hora de camino ¿Verdad? Sí Gracias Oh, está en el fogato ¿Sería ahí? Sí Ah no, porque no quiero Está muy frío Más restaurantes Más restaurantes ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? Más restaurantes ¿Qué es? Vaya Está frío, mira. Sí puede. Mira cómo se mueven las palmas. Las palmas. Vámonos. Uy, no, ahorita sí vamos a dormir con calefacción. Ya llegamos a casita. Mi Betsy se quedó con su tía, con su abuelita. Ahí está caliente. Se siente solita la casa sin Betsy, ¿verdad? El ruido. El ruido. Casi las abriste tú, ¿verdad? Nosotros ya estamos de regreso. ¿Cómo están el día de hoy? Aquí andamos en la Walmart. Mi esposo necesita comprar unas cosas para el día de mañana. ¿Y saben quién está aquí con nosotros ya? ¿Quién es? Betsy, ¿cómo te fue en la casa de tu tía? Bien. Bien. ¿Jugaste con Gucci? Sí. Me dio calor. ¿Ya te dio calor? A ver, pues. Ya se nos desapareció mi esposo aquí. Ya no sabe dónde se fue. Pero son varias cositas que necesita. Y venimos también nosotros aquí para ayudarle. Y sirve que nos echamos una vueltita por acá. Ahorita, después de aquí, queremos ir a la tienda de Bucky's. Nos mandó nuestra amiga Melisa de Houston. Un saludo para ellos, para toda su familia. Nos mandó unas fotos muy bonitas cosas que tienen ahí. Ahorita vamos a ir a mirar a ver esas lindas, lindas cosas. Mira, mami. Qué bonitas las colchas que tienen aquí. Muy adecuadas para los niños, miren. ¿Qué encontraste, papi? Ándale. Eso es lo que coge. Cinco dólares. Está bien. Y están bonitos. Están pequeñitos. Andamos buscando dos cajas que necesita. Ahí va a estar poniendo las cosas que está juntando. Se me hace que esa es la más pequeña, Eri. Esa verde. Me gusta que tiene esto para agarrarse. Están gruesas. Ajá, están gruesas. Después las puedo usar esas yo. Aguas, con Betsy. Aguas. Híjole, Betsy. Vamos a buscar, ¿qué más te falta? Hilo. Hilo. Y mostaza. Y pan. Ajá. Muchas cositas. Ahorita estamos sola a la tienda. ¿Verdad? Ajá. Estos son. Aquellos parecían más estambre. El blanco se usa mucho. Este, ¿no? Ajá. Y uno... ¿Qué otro color? ¿Negro? ¿Hay negro? ¿Como este? Este no es negro. Es más café. Un azulito. Ándale así. Vamos a buscar lo demás, ¿no? Tiene todo anotado en su teléfono. Vamos, pues. Lámpara. Lámpara. Vamos a llevar unos huevos. Siempre los tienes que checar, ¿verdad? Sí, porque a veces que salen bien quebrados. Voy a llevarme dos. Porque no tenemos nada en casa ya. Se nos terminaron los que compren. ¿Está bien así? Sí, está bien. Así no lo llevamos, ¿verdad? A ver si la traemos aquí, encerrada. Ya tengo tiempo de buscarlo este café de olla. No lo había encontrado y aquí sí lo encontré. Es que estamos un poquito más alejados de la casa. Y en la otra Walmart no tenía. Ando buscando carne para hacer un pozole mañana. Así no tengo que pasar a la carnicería. Miren, están estas costillitas. Y tienen estas también. Estas de aquí. Yo creo que le voy a revolver. Que sean así. Llego con estas dos. Si no tienen patita, ¿verdad? Va a estar difícil encontrar eso. Te subes, mami. Que está muy frío. Acá, ponte las papi. Aquí de este lado. Ya llegamos a la ardillita dientona. Ajá, paquis. Es un castor, ¿no? Un castor dientón. Un hamster. Un hamster, Betsy. Tengo un rato que no venimos, Eri. Desde que venimos con Chemi, ¿no? Tu hermana. Sí, sí. ¿Vamos aquí a este? Cuando acampamos. ¿Te acuerdas? Cuando acampamos después. Desde entonces no hemos venido. Vamos a ver qué. Qué miramos. Quisimos traer a Betsy para distraernos un ratito. Y pasar un tiempo aquí en familia. Nos encanta esta tienda. A todos. A todos en la familia nos gusta esta tienda. Anda viendo el asador, mi esposo. Está bonito, Eri, ese. Se parece como el de Isaí, ¿no? Casi. Él también lo mueve, pero el de él está alto. Nomás le hacen las patitas. Y se hace. Le solan patas que estén a la altura. Ajá. Ay, vámonos. Vamos a meternos porque sí está el aire frío. Mira, esto es para leña, ¿no, Eri? Ajá. Guarda esto. Ajá. ¿Puedo a café, mami? Se me antoja un cafecito, Betsy. Miren las camisas que tienen. Qué bonitas, Betsy. ¿O es el que te mandó el hermano? Ajá, ese es el que me mandó. Que lo tenían aquí en Bacchis. Está hermoso. Miren los moñitos que tienen. Hay pequeños y más grandes. Estos cuestan $8.98. Y estos. Estos cuestan $6.98. Pues conviene mejor el más grande. Me encantó este. A ver, estos de aquí, mami. Mira, estos colores también están bien bonitos. Aquí venden cosas para la cocina también. Venden comida. Bueno, venden muchas cosas. ¿Vamos para allá? Creo que estas tiendas solamente están en Texas. Y son muy populares. A la gente les gusta bastante. Ay, está bien bonito, mami. Betsy, la hermana Melissa nos lo compartió. ¿Te acuerdas? La que te regaló los zapatitos de conejo. Ella nos lo compartió. Ay, aquí huele bien rico. No sé si son estas. Ay, qué rico huele. No huele este. Este está bien fuerte. Está bien fuerte. Uy, sí. Este está rico también. ¿Este perrito? A ver, el perrito. Este huele rico. A ver. Ay, sí. No huele tan fuerte. Este huele fiel pero. Sí. A ver. Huele como carne. Carne. Huele como carne. Vamos a buscar acá las camisas, Betsy. Dice mi esposo que este burro se parece con un burro que tenían en el rancho de Ari. Sí, mi abuelito. Y así estaba panzón. Ajá. Híjole. Mi abuelito lo tenía bien alimentado. Vamos a buscar acá. En las llantas, Betsy. Las llantas tienen muchos monitos. Qué hermoso. Son las llaves. Ajá. Esas son para las llaves. No, esto es para tus bolsas también. Oh, también. Sí, es cierto. Puede ser. Mi esposo llegó a su área favorita. Ajá, mami. Esto dice que le hubiera encantado cuando estaba chiquito. Es que él sí disfrutó su niñez. Te encantaba, ¿verdad, jugar? Mucho. Ahí todavía conservo muchos carretos. Sí, pues. Y ya se los enseño. Enseñame los zapatitos. Ay, qué bonitos. Mira este. Está así. Mira, como conejo. Ah, pues sí. Tiene orejas también, ¿viste? Sí. Oh, el trajecito del mono, mira. Pijamas. Pijamas. Hay pijamas. Mira, hay boxers. Este es un short. Tienen muchas cositas de conejo, decoración, de cocina. Hazte para acá, mami. Se puede quebrar. Esta es una canastita que está llena de zanahores alrededor. Esos que son, Eri, como paletas. Sí, se comen. ¿Pueden comer? No. No. No, está muy dulce. ¿Tienes como musmolos? Ajá. Esos son saleros de zanahorias y acá hay de conejitos. Ese está bonito, miren. Este puede estar ahí. Ajá. Está verde. Uy, pica. Esta servilleta para el liso está muy bonita. Miren las vaquitas con sus lentes. Y acá están, ¿qué son? Cerditos, puerquitos y esos se están viendo en el espejo. Poquetos. ¿Qué, mami? Para breakfast. Ajá, para breakfast. ¿Con la escuela? Esa era redonda. ¿Les daban pao-pao con esa? Mi esposo es... Sí, dejaban que... ¿Sí? Le daban pao-pao a mi esposo con estas, así más o menos. ¿Qué dura? A ver. Uy, no, hombre. Mi abuelo agarrado. Híjole. Imagínate, Betsy, en la escuela les daban pao-pao. Bueno, pues sí tenía yo. Para que me creyeran. Ay, no. Qué bárbaro. Miren, esta está bien bonita. Es el estado de Texas. Muy hermosa. ¿Quieres una? Una nieve. La cuica es en cream paella, ¿verdad? Les encanta la nieve a ellos. Esta tienda tiene muchas cosas para que tú puedas comer. Snacks. Tienen como unos sándwiches como de brisket, barbecue, de varias cosas. Vamos a ver qué llevamos aquí para guzgear. ¿Una mimosa? ¿Fajita? Oh, sí. Eso no, mami. Eso no. Se me antoja un cafecito, Eri. ¿Un café? Ajá, vamos a agarrar un café, Betsy. No había mirado que venden también ya café frío. Aquí le pones el hielo y acá está el café del que tú desees. Bueno, es el mismo. No, se me antoja uno calientito. Mejor. Está frío afuera. Ya poquito. Ajá. Quita la manita, mami. Pero antes tú dame café. Miren, tienen leche de la que tú desees a un leche de galón. Vamos a ponerle de esta. Esta está bien rica. Vamos a ponerle de la que tú desees. Vamos a ponerle de la que tú desees.